¡Uy! ¡Qué elegancia la de Francia! Así duerme Camila. ¡Buenos días! Nos tocó verlo oscuro. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oigan, no sé por qué razón el video de ayer no se pudo subir. O sea, por más que intente, o sea, no carga, no carga, entonces ya nos atrasamos con un día en vlogs. ¡Lo siento! Pero es que no fue intencional, ¿saben? Porque, pues... ¡Hola! Buenas tardes, amigas. Oigan, pues, ¿qué creen? El día de hoy andamos comenzando este vlog un poquito tarde y eso es porque... Pues la verdad, en la mañana se me olvidó por completo grabarles, pero pues ahorita ya les ando grabando. Y aquí viene Camilita, que ya la recogí de la escuela y viene tomando agua en un vaso. Y viene un poquito seria. Ya le pregunté que si le pasó algo o así, pero dice que no le pasó nada. Entonces, pues hay que creer en ella. Para mí que está cansadita, pero dice que tampoco. Entonces, ¿quién sabe qué tiene? Ahorita vamos a llegar a la casa, vamos a comer y ya en un ratito nos vamos a ir al local como una hora, más o menos. Porque vamos a ir a un partido de fútbol. Hoy es la final de una copa aquí muy grande, pues prácticamente de todo el estado, que la organizan aquí en Yautepec. Entonces está súper padre porque siempre hay partidos y hoy es la final, entonces hoy se pone bien padre. Va a haber un show, va a haber un concierto, bueno, un evento también con unos cantantes. Y vas a ver música, van a vender papitas y muchas cosas que Camila va a comprar, ¿verdad, bebé? ¡Sí! Y una coca que se va a comprar Camila también. ¡Sí! ¡Una coca! ¡No! ¡Ándale! No me gusta. ¿No? ¡Vá a calar! Miren, y aquí es donde va a ser al ratito el partido, en toda esta cancha. Mira Camila, a ver, enseñarles bien cómo esta parte va. ¿Va? Sí. ¿Nunca he venido ahí mamá? ¿No has venido? No. Pues ya vas a venir hoy para que te gusten, ¿va? Otro camisón, otro camisón, calcetas, un gorro y un short. ¡Uy! ¡Muy bien! Y una gorra. ¿Te gustó? Sí. ¡Súper! Oigan, pues ya estamos aquí en el local. Ahí está Camila. Y ahorita, pues ya estamos aquí. Vamos a estar un ratito porque, como ya les había contado, vamos a irnos al partido. Y pues obviamente ustedes nos van a... ¡Compañado! Exacto. Así que sigan viendo. Ahorita hay un buen de sol, como que es la hora en la que entra mucho, mucho, mucho sol aquí al local. Y ahí está Chiqui. Hola. Es porque hay que vivir. Sí. No. No creo, sí. No, ellos no. Sí, le marqué y me dijo que apenas venía. De esos dos equipos que salen. ¿Dónde estás? Jugando, disputándose el partido de la crema final para todos y cada uno de ellos. Y bueno, amigas, como pueden ver, pues ya estamos aquí en el partido. Y vean nada más la cantidad de gente que ya hay. Y aquí, pues, van a comenzar a hacer los honores a la bandera antes de empezar. Y vean nada más, también estuvieron desfilando por toda la cancha los chinelos. Que para quienes no son de aquí, de Morelos, pues aquí en Morelos es como que una tradición súper grande. Y en varios municipios se hacen carnavales. Y donde la gente, pues, concursa con trajes de chinelo y además hay danzas del chinelo. Que se trata, pues así como ven, de estar brincando con estilo o con algún ritmo para, pues, mostrar como que los trajes. Y aquí, amigas, sin querer queriendo, nos venimos y nos sentamos en donde estaba la porra de Azochiapan, del municipio de Azochiapan. Entonces, pues, nos regalaron globitos y andábamos ahí echándoles porras. Porque en realidad nosotros no íbamos a apoyar a ningún equipo en sí. Solamente íbamos, pues, por el mitote, la verdad. Y, pues, por todo el ambiente que se hace. Que, la verdad, está muy padre. Yo, honestamente, nunca, nunca, nunca había ido a una final. Ya este, con este, es el tercer año consecutivo que hacen este torneo. Donde, pues, diferentes equipos van y concursan. Este, porque hacen una premiación de un millón de pesos para, pues, el equipo ganador. Entonces, se llama la Copa, este, no sé qué. Y, pues, se hace en grande. O sea, porque, pues, invitan a todo el estado, por así decirlo. Y, pues, ya, pues, concursan, llevan porra. O sea, sí le invierten, la verdad. Igual, también, este, al final del evento, pues, rifan un carro, rifan motos, rifan teles. Y, pues, se pone padre. O sea, porque, pues, independientemente de todo, pues, la gente convive y pasa un rato agradable. O unas tardes agradables, porque les digo que dura bastante. Y, la verdad, estuvo súper bueno el partido. Porque, pues, como en el partido de Ida, me parece, el equipo de azul con rojo iban ganando. Entonces, los de blanco tenían que meter mínimo un gol para que, al final, se pudieran ir a penales. Entonces, pues, le estaban echando muy de ganas. Y se andaban, pues, ya saben, entre más intenso, pues, más ambiente se pone. Y, aquí, amigas, pues, ya es el mediotiempo donde, pues, un grupo empezó a tocar. Y, como ven, empezaron también con ellos fuegos artificiales. Que, la verdad, estuvo increíble el show. Y, ahorita, pues, los voy a dejar con musiquita. Y, para que los estén observando. Y, ojalá, les guste. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!